Muy buenas noches amigos de YouTube, sean todos bienvenidos. Mi nombre es Matías González y hoy les vengo con este nuevo flash informativo, por ponerle algún nombre. Tenemos nueva actualización de Photoshop, o mejor dicho, tenemos nueva versión. ¿Por qué? ¿Por qué es eso? Una nueva versión. Únicamente me traemos una nueva actualización, nos trajeron la nueva actualización 22.4.2. ¿Qué es lo que nos trae esta versión? Únicamente un cambio. Y ese cambio es en el hecho de guardar. ¿Se acuerdan que anteriormente habíamos hablado de cómo ahora tenemos que ir a la opción de guardar y guardar copia? Para poder acceder a lo que era el menú de tipos de guardados. Bueno, se ve que a muchas personas no les gustó eso. No, eso no me gusta. Y ahora la gente de Photoshop ha decidido brindarnos la posibilidad de poder volver a lo que era el formato de guardado antiguo. ¿Cómo podemos hacer esto? Muy fácil. Como nos explica en la página de lo que es Adobe, si nosotros vemos aquí abajo, nos da la opción de cómo poder guardar en el formato anterior. Para eso simplemente venimos a edición, preferencias, administración de archivos. Y si nosotros le vamos a dar aquí, en donde dice habilitar, guardar como antiguo, lo que va a hacer es dejarnos el menú que teníamos antes de la actualización 22.4.0. También agregaron este nuevo apartado, el cual dice no añadir copia al nombre del archivo o guardar una copia. ¿Qué significa esto? Estamos acostumbrados que cuando nosotros duplicamos un archivo, generalmente nos aparece el eslogan copia al lado del nombre del archivo. Bueno, si nosotros habilitamos esta casilla, ese copia no nos va a aparecer más. Y esto sería la novedad que nos trae esta nueva versión. Si les ha gustado este flash, no olviden suscribirse y dejar su like. Y comentar si quieren también qué les pareció esta actualización o esta nueva versión que hizo, que hicieron, mejor dicho, la gente de Adobe. Les dejo un saludo enorme, un abrazo grande y los estaré viendo en el siguiente tutorial. Chau chau.